El Príncipe Feliz. Cuento de Oscar Wilde. En la parte alta de la ciudad, sobre una columna, se alzaba la estatua del Príncipe Feliz. Se hallaba toda recubierta de madreselva de fino oro. Tenía, a manera de ojos, dos centellantes zafiros y un gran rubí rojo refugía en la empuñadura de su espada. Por todo ello, era muy admirada. —Es tan hermoso como una veleta —observó uno de los miembros del consejo, que deseaba demostrar que era conocedor del arte y granjearse hacia una reputación en ese sentido. —Ahora bien, no es tan útil —añadió, temiendo que le tomaran por hombre poco práctico. Y en realidad no lo era. —¿Por qué no eres como el Príncipe Feliz? —preguntaba una madre cariñosa a su hijito, que pedía la luna. —El Príncipe Feliz no hubiera pensado nunca en pedir nada a gritos. —Me siento dichoso al ver que hay alguien en el mundo que es completamente feliz —murmuraba un hombre fracasado, contemplando la estatua maravillosa. —Realmente parece un ángel —decían los niños auspicianos al salir de la catedral vestidos con sus magníficas capas rojas y sus bonitas chaquetas blancas. —¿En qué lo conocéis? —replicaba el profesor de matemáticas. —Si no habéis visto nunca ninguno. —Oh, lo hemos visto en sueños —respondieron los niños. Y el profesor de matemáticas froncía el seño, adoptando un continente severo, ya que no podía aprobar que unos niños se permitiesen soñar. Una noche voló una volondrina sin descanso hacia la ciudad. Hacía semanas que sus compañeras habían partido para Egipto, pero ella se había quedado atrás. Se había enamorado del más hermoso de los juncos. Lo había encontrado al comienzo de la primavera, cuando lo volaba siguiendo el curso del río, en persecución de una mariposa amarilla, y se sintió atraída por su talle esbelto, de manera tal que se quedó para hablarle. —¿Quieres que te ame? —dijo la agua con sus alas y trazando estelas plateadas. Era su manera de cortejar, y así transcurrió todo el verano. Es su amorío ridículo. Borjeaban las otras golondrinas. Ese junco es un pobretón y tiene, además, demasiada familia. Y, en efecto, el río estaba todo cubierto de juncos. Cuando llegó el otoño, todas las golondrinas emprendieron el vuelo. Una vez que se hubieron marchado sus amigas, se sintió muy sola y empezó a cansarse de su amante. —No sabe hablar —pensaba ella— y, además, temo que sea inconstante, pues coquetea sin parar con la brisa. Y así era. Cuantas veces soplaba la brisa, el junco multiplicaba sus más graciosas reverencias. —Veo que es muy casero —murmuraba la golondrina—. A mí me gustan los viajes. Por consiguiente, al que me ame debe agradarle viajar conmigo. —¿Quieres seguirme? —preguntó por último la golondrina al junco. Pero el junco movió la cabeza. Estaba demasiado atado a su hogar. —Te has burlado de mí —le gritó la golondrina—. Me marcho a las pirámides. Adiós. Y la golondrina se fue. Voló todo el día y, al anochecer, llegó a la ciudad. —¿Dónde hallaré un cobijo? —se dijo. —Supongo que la ciudad habrá hecho preparativos para recibirme. Entonces divisó la estatua sobre la columnita. —Voy a resguardarme ahí —gritó. —El sitio es bonito. Hay mucho aire fresco. Se posó precisamente entre los pies del príncipe feliz. —Tengo una habitación dorada —se dijo, después de mirar en derredor. Y se dispuso a dormir. —Pero al ir a colocar su cabeza bajo el ala, una pesada gota de agua le cayó encima. —¡Qué raro! —exclamó. —No hay una sola nube en el cielo. Las estrellas están claras y brillantes. Y, sin embargo, está lloviendo. El clima del norte de Europa es realmente extraño. Al junco le gustaba la lluvia, pero en él era puro egoísmo. Entonces volvió a caer otra gota. —¿Para qué sirve una estatua si no resguarda de la lluvia? —pensó la golondrina. —Voy a buscar un buen remate de chimenea. Y se dispuso a emprender el vuelo. Pero antes de que desplegase las alas, cayó una tercera gota. La golondrina miró hacia arriba y vio. —¡Ay, lo que vio! Los ojos del príncipe feliz estaban inundados de lágrimas que corrían por sus mejillas de oro. Su semblante era tan bello a la luz de la luna que la golondrina se sobrecogió por la piedad. —¿Quién sois? —preguntó. —Soy el príncipe feliz. —Entonces, ¿por qué lloráis de esa manera? —preguntó la golondrina. —Casi me habéis empapado. Cuando estaba vivo y tenía un corazón de hombre, replicó la estatua, no sabía lo que eran las lágrimas, porque vivía en el palacio de la despreocupación, en el cual no está permitida la entrada al dolor. Durante el día jugaba con mis compañeros en el jardín y por la noche bailaba en el gran salón. Alrededor del jardín se alzaba una muralla altísima, pero nunca me preocupó lo que había detrás de ella, pues todo cuanto me rodeaba era hermosísimo. Mis cortesanos me llamaban el príncipe feliz, y en verdad lo era, si es que el placer es la felicidad. Así viví y así morí. Y ahora que estoy muerto, me han elevado tanto que puedo ver todas las fealdades y todas las miserias de la ciudad, y aunque mi corazón sea de plomo, no me queda más remedio que llorar. —¿Cómo? ¿No será de oro de ley? —pensó la golondrina para sí, pues estaba demasiado bien educada para hacer ninguna observación en voz alta sobre las personas. —Allá abajo —prosiguió la estatua, con su voz susurrante y musical—. Allá abajo, en una callejuela, hay una vivienda muy pobre. Una de sus ventanas está abierta, y por ella puede ver a una mujer sentada ante una mesa. Su rostro está enflaquecido y ajado. Tiene las manos hinchadas y enrojecidas, llenas de pinchazos de la aguja, porque es costurera. Está bordando pasionarias en un vestido de raso que debe lucir, en el próximo baile de corte, la más bella de las más de honor de la reina. En un lecho, en un rincón de la habitación, yace su hijito enfermo. Tiene fiebre y está pidiendo naranjas. Su madre no puede darle más que agua del río, por eso llora. Golondrina, golondrinita, no querrías llevarle el rubí de la empuñadura de mi espada. Mis pies están sujetos al pedestal y no puedo moverme. Me esperan en Egipto, respondió la golondrina. Mis amigas están revoloteando de acá para allá sobre el Nilo y charlan con los grandes lotos. Pronto irán a dormir al sepulcro del gran rey. El propio rey está allá en su sarcófago de madera, envuelto en un lienzo amarillo y embalsamado con sustancias aromáticas. Tiene una cadena de jade verde alrededor del cuello y sus manos son como unas hojas secas. Golondrina, golondrinita, golondrinita, dijo el príncipe. No querrás quedarte conmigo una noche y ser mi mensajera. Tiene tanta sed el niño y tanta tristeza la madre. No creo que me gusten los niños, contestó la golondrina. El invierno pasado, cuando vivía yo a orillas del río, dos muchachos mal educados, los hijos del monilnero, no paraban un momento de tirarme piedras. Claro está que no me alcanzaban. Nosotras, las golondrinas, volamos demasiado bien para que eso pueda ocurrirnos. Y además, yo pertenezco a una familia célebre por su agilidad. No obstante, era una falta de respeto. Pero la mirada del príncipe era tan triste que la golondrinita se apenó mucho. Mucho frío hace aquí, le dijo, pero me quedaré una noche con vos y seré vuestra mensajera. Gracias, golondrinita, respondió el príncipe. Entonces, la golondrinita arrancó el gran rubí de la espada del príncipe y, llevándolo en el pico, voló sobre los tejados de la ciudad. Pasó sobre la torre de la catedral, donde había unos ángeles esculpidos en mármol blanco. Pasó sobre el palacio real y oyó música de baile. Una bonita muchacha apareció en el balcón con su novio. ¡Qué hermosas son las estrellas! Le dijo. ¡Y qué poderosa es la fuerza del amor! Me gustaría tener el vestido terminado para el baile oficial, contestó ella. He ordenado que me borden en él unas pasionarias. Pero son tan perezosas las modistas. Cruzó sobre el río y vio los fanales colgados de los mástiles de los barcos. Pasó sobre el gueto y vio a los judíos viejos comerciando entre sí y pesando monedas en balanzas de cobre. Al fin llegó a la pobre vivienda y echó un vistazo al interior. El niño se agitaba febrilmente en su camita y su madre se había quedado dormida, vencida por el cansancio. La golondrina pasó a la habitación y puso el gran rubí encima de la mesa, al lado del dedal de la costurera. Luego revoloteó suavemente alrededor del lecho, abanicando con sus alas la cara del niño. ¡Qué fresco más agradable noto! murmuró el niño. Debe ser que estoy mejor. Y se sumergió en un dulce sueño. Entonces la golondrinita se dirigió a gran velocidad hacia el príncipe feliz y le contó lo que había hecho. ¡Qué raro! observó ella. Pero ahora casi notó calor y, sin embargo, hace mucho frío. Y la golondrina se puso a reflexionar y se durmió. Siempre que reflexionaba, se quedaba dormida. Al despuntar el alba voló hacia el río y tomó un baño. ¡Qué fenómeno tan notable! exclamó el profesor de ornitología que pasaba por el puente. ¡Una golondrina en invierno! Y escribió sobre aquel curioso tema una larga carta a un periódico local. Todo el mundo la comentó. Estaba plagada de palabras que nadie podía comprender. ¡Esta noche salgo para Egipto! se decía la golondrina. Y solo de pensarlo se ponía muy contenta. Visitó todos los monumentos públicos y descansó un buen rato en la punta del campanario de la iglesia. Por todas partes a donde iba se encontraba con los gorriones que, piando, se decían unos a otros. ¡Qué extranjera más distinguida! Y esto la colmaba de gozo. Al salir la luna volvió a toda velocidad hacia el príncipe feliz. —¿Tenéis algún encargo para Egipto? —le gritó. —Voy a ponerme en camino. —¡Golondrina! ¡Golondrina! —¡Golondrinita! —dijo el príncipe. —No querrás quedarte otra noche conmigo. —¡Me esperan en Egipto! —respondió la golondrina. —Mañana mis amigas volarán hacia la segunda catarata. Allí el hipopótamo se acuesta entre los juncos y el dios Memón se alza sobre un gran trono de granito. Acecha a las estrellas durante la noche y, cuando brilla Venus, lanza un grito de alegría y luego se calla. A mediodía, los rojizos leones bajan a beber a la orilla del río. Sus ojos son verde mar y sus rugidos más atronadores que los rugidos de la catarata. —¡Golondrina! ¡Golondrinita! —dijo el príncipe. —Allá abajo, al otro lado de la ciudad, veo a un joven en una buhardilla. Está inclinado sobre una mesa cubierta de papeles y en un vaso azulado hay un ramillete de violetas marchitas. Su pelo es negro y rizado y sus labios rojos como granos de granada. Tiene unos grandes ojos soñadores. Se está esforzando en terminar una obra para el director del teatro, pero siente frío. Demasiado frío para continuar escribiendo. No hay ningún calor en el aposento y el hambre le ha rendido. —Me quedaré otra noche con vos —dijo la golondrina, que tenía muy buen corazón. He de llevarle otro rubí. —Ay, no tengo más rubíes —dijo el príncipe. Mis ojos es lo único que me queda. Son unos zafiros extraordinarios. —Traídos de la India hace un millar de años. Arranca uno de ellos y llévaselo. Lo venderá a un joyero. Se comprará alimentos y combustible y concluirá su obra. —Amado príncipe —dijo la golondrina—, no puedo hacer eso. Y se echó a llorar. —Golondrina, golondrina—, golondrinita —dijo el príncipe—, haz lo que te pido. Entonces la golondrina arrancó el ojo del príncipe y voló hacia la bordilla del estudiante. Era fácil penetrar porque había un agujero en el techo. La golondrina entró por él como una flecha y se encontró en la habitación. El joven tenía la cabeza hundida entre sus manos. No oyó el aleteo del pájaro y, cuando levantó la cabeza, vio el hermoso zafiro colocado sobre las violetas marchitas. —Empiezo a ser estimado —exclamó—. Esto proviene de algún rico admirador. Ahora ya puedo terminar la obra. Y aparecía completamente feliz. Al día siguiente la golondrina voló hacia el puerto. Descansó en el mástil de un gran barco. Contempló a los marineros que sacaban enormes cajones de la cala tirando de unos cabos. —¡Bah! ¡Zaz! —gritaban a cada cajón que llegaba a la cubierta. —¡Me marcho, Egipto! —les gritaba la golondrina. Pero nadie le hizo caso. Y, al salir la luna, volvió hacia el príncipe feliz. —He venido para deciros adiós —le dijo. —¡Golondrina! ¡Golondrina! —¡Golondrinita! —exclamó el príncipe. —No querrás quedarte conmigo una noche más. —¡Es invierno! —replicó la golondrina. —Y pronto llegará aquí la nieve glacial. En Egipto calienta el sol sobre las palmeras verdes. Los cocodrilos, acostados en el barro, miren perezosamente a los árboles, a orillas del río. Mis compañeras construyen nidos en el templo de Baalbek. Las palomas son rosadas y blancas, las siguen con la mirada y se arrullan. —¡Amado príncipe! Tengo que dejaros, pero nunca os olvidaré. Y la próxima primavera os traeré de allá dos piedras preciosas muy hermosas. ¿Con qué sustituir las que disteis? El rubí será más rojo que una rosa roja, y el zafiro será tan azul como el océano. —¡Allá abajo! —en la plazoleta —contestó el príncipe—. Tiene un puesto de cerillas una niña. Se le han caído las cerillas al arroyo, estropeándose casi todas. Su padre le dará una paliza si no lleva algún dinero a casa. Está llorando. No tiene ni medias ni zapatos, y lleva la cabecita al descubierto. Arráncame el otro ojo. Dáselo a su padre para que no le pegue. —Pasaré otra noche con vos —dijo la golondrina—, pero no puedo arrancaros el ojo, porque entonces os quedaréis ciego totalmente. —Golondrina, golondrina, golondrinita —dijo el príncipe—. Haz lo que te pido. Entonces la golondrina volvió nuevamente hacia el príncipe y emprendió el vuelo llevando el zafiro. Se posó sobre el hombro de la pequeña vendedora de cerillas y deslizó la joya en la palma de su mano. —¡Qué bonito trozo de cristal! —exclamó la niña—, y corrió a su casa muy alegre. Entonces volvió la golondrina hacia el príncipe. —Ahora estáis ciego. Por eso me quedaré con vos para siempre. —No, golondrinita —dijo el príncipe—. Tienes que irte a Egipto. Me quedaré con vos para siempre —dijo la golondrina. Y se puso a dormir a los pies del príncipe. Al día siguiente se colocó sobre el hombro del príncipe y le refirió lo que había visto en países extraños. Le habló de los ibis rojos que se colocan en grandes hileras a orillas del Nilo y pescan a picotazos peces de oro. De la esfinge, que es tan vieja como el mismo mundo. Vive en el desierto y lo sabe todo. De los mercaderes, que caminan lentamente junto a sus camellos, pasando las cuentas y unos rosarios de ámbar entre sus dedos. Del rey de las montañas de la luna, que es negro como el ébano y que adora a un gran bloque de cristal. De la gran serpiente verde, que duerme en una palmera y a la cual están encargados de alimentar con pastelillos de miel veinte sacerdotes. Y de los pigmeos, que navegan por un gran lago sobre anchas hojas aplastadas y están siempre en guerra con las mariposas. Querida golondrinita, dijo el príncipe, me cuentas cosas maravillosas, pero más maravilloso aún es lo que soportan los hombres y las mujeres. No existe mayor misterio que la miseria humana. Vuela por mi ciudad, golondrinita, y dime lo que ves. Entonces la golondrina voló sobre la gran ciudad y vio a los ricos agasajados en sus magníficos palacios, mientras los mendigos estaban sentados a sus puertas. Voló por los barrios sombríos y vio a las pálidas caras de los niños hambrientos, mirando con apatía a las calles negras. Bajo los arcos de un puente estaban acostados dos niñitos abrazados, uno a otro, para darse un poco de calor. —¡Qué hambre tenemos! —decían. —¡No se puede estar tumbado aquí! —les gritó un guardia, y se alejaron bajo la lluvia. Entonces la golondrina reanudó su vuelo y fue a contar al príncipe lo que había visto. —Estoy cubierto de oro fino —dijo el príncipe. —Despréndelo capa por capa y dáselo a mis pobres. Los hombres tienen siempre la creencia de que el oro puede hacerlos felices. Capa por capa los distribuyó entre los pobres. Las caritas de los niños se tornaron nuevamente sonrosadas, y rieron y jugaron por las calles. —¡Ya tenemos pan! —gritaban. Entonces llegó la nieve, y después de la nieve, el hielo. Las calles parecían empedradas de plata por lo que brillaban y relucían. Largos carámbanos, parecidos a puñales de cristal, pendían de los tejados de las casas. Todo el mundo iba cubierto con pieles, y los niños llevaban gorritos rojos y patinaban sobre el hielo. La pobre golondrina tenía frío, cada vez más frío, pero no quería abandonar al príncipe. Le amaba demasiado para hacerlo. Picoteaba las migajas de a la puerta del panadero cuando éste no la veía, y trataba de calentarse batiendo las alas. Pero, al fin, sintió que iba a morir. No tuvo fuerzas más que para volar hasta el hombro del príncipe. —¡Adiós, amado príncipe! —murmuró—. Permitid que os bese la mano. Me alegra mucho que te vayas por fin hacia Egipto, golondrinita —dijo el príncipe. Has permanecido aquí demasiado tiempo, pero tienes que besarme en los labios, porque te amo. —No es a Egipto a dónde voy a ir —dijo la golondrina. Voy a ir a la morada de la muerte. La muerte es hermana del sueño, ¿verdad? Y besando al príncipe en los labios, cayó muerta a sus pies. En el mismo momento sonó un crujido extraño en el interior de la estatua, como si algo se hubiera roto. El hecho es que la coraza de plomo se había partido en dos. Verdaderamente, hacía un frío terrible. A la mañana siguiente, muy temprano, el alcalde se paseaba por la plazoleta con dos concejales de la ciudad. Al pasar junto al pedestal de la estatua, levantó los ojos hacia el príncipe. —¡Dios mío! —exclamó—. ¡Qué andrajoso está el príncipe feliz! —Sí, está verdaderamente andrajoso —dijeron los concejales de la ciudad, que eran siempre de la misma opinión que el alcalde, y levantaron ellos también la cabeza para mirar. El rubí de su espada se ha caído. Ya no tiene ojos, ni está dorado —dijo el alcalde—. En resumidas cuentas, que parece un pordiosero. —Parece un pordiosero —repitieron a coro los concejales. —Y tiene en sus pies un pájaro muerto —prosiguió el alcalde—. Realmente, habrá que promulgar un bando prohibiendo a los pájaros que mueran aquí. Y el secretario del ayuntamiento tomó nota de aquella idea. Entonces fue derribada la estatua del príncipe feliz. Al haber perdido la belleza, de nada sirve ya —dijo el profesor de estética de la universidad. Entonces, fundieron la estatua en un horno, y el alcalde reunió al consejo en sesión para decidir lo que debía hacerse con el metal. —Podríamos —propuso— hacer otra estatua. —La mía, por ejemplo. —O la mía —opinó cada uno de los concejales—, y acabaron peleándose. —¡Qué cosa más rara! —dijo el oficial primero de la fundición. —Este corazón de plomo no quiere fundirse en el horno. Habrá que tirarlo como desecho. Los fundidores lo arrojaron al montón de chatarra en el que yacía la golondrina muerta. —Tráeme las dos cosas más valiosas de la ciudad —dijo Dios a uno de sus ángeles. Y el ángel le llevó el corazón de plomo y el pájaro muerto. —Has elegido bien —dijo Dios—. En mi jardín del paraíso, este pajarillo cantará eternamente y, en mi ciudad de oro, el príncipe feliz cantará mis alabanzas. —Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas escuchar muchos más. Gracias.